Jeremías, capítulo 15, del 19 al 21, y me dice un amén cuando lo tenga. Jeremías 15, lo tenemos. Dice así la palabra a la gloria del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértense ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redemiré de la mano de los fuertes. Amén. Hace unos días atrás, o semanas, prediqué sobre el tema Un Corazón Engrosado. A los que escucharon el mensaje, está ahí en la página. Y hoy voy a hablar de Un Corazón Quebrantado. Hay una gran diferencia de un corazón engrosado a un corazón quebrantado. La nueva versión lo explica con otro lenguaje, con otras palabras, y dice, los mismos versículos que leímos, por eso así dice el Señor, dice, si te arrepintieres, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano, si evitas hablar en vano, y hablas lo que en verdad vale, tú serás, dice, mi portavoz. Si te dedicas a hablar lo que en verdad vale, tú vas a ser, la Reina Valera dice, como mi boca, pero aquí lo quiero. Tú vas a ser mi portavoz, tú vas a ser mi profeta, ¿verdad? Porque profeta no es el que predice el futuro necesariamente, profeta es el que predica la palabra del Señor. Nosotros somos portavoces los que hablamos de parte de la boca de Dios cuando predicamos la palabra, ¿verdad? Cuando yo meto lo mío, pues causo desastre. Así es, cuando nosotros metemos lo nuestro, ay Dios mío, ¿verdad? Pero si nos mantenemos en la palabra, hermano, pues entonces eso tiene que edificar. Venga como venga, ¿verdad que sí? Venga fuerte, venga como venga. Bueno, entonces dice, serás mi portavoz si hablas lo que vale la pena. O sea, si yo me pongo a hablar aquí de lo mío, de verdad que es un desastre. Pero si hablo lo que vale la pena la palabra del Señor. Y en este día, pues hablando de lo que es un corazón quebrantado, ¿verdad? Quiero definirle lo que encontré por quebrantamiento. El quebrantamiento dice que es estar adolorido, es estar en mal estado, es dolido por algo, un sentimiento aquí que te dolió. Y yo creo que nosotros más de alguna ocasión nos hemos encontrado, hermano, en un momento de dolor, ¿verdad que sí? Un momento de dolor. Eso pasa hasta entre los matrimonios, ¿verdad? Ofensas, cosas así, conflictos, y nos lleva a un momento de dolor. ¿Amén? Entonces, este, pero en este caso aquí, traiéndolo a lo que está pasando, Jeremías, ¿verdad? Está pasando un momento de dolor, angustia y quebrantamiento. Cuando de verdad usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted va a sentir dolor y quebrantamiento por muchas cosas. No solamente por, a veces, las ofensas que uno pueda pasar, sino que también dolor y quebrantamiento por las almas perdidas. ¿Verdad que sí? Y eso es seña de que no importa el conflicto que usted pase, hermano, no importa el conflicto que usted pase, no importa las pruebas que Dios traiga sobre su vida, si usted se siente quebrantado, mi hermano, es señal de que usted sí tiene el Espíritu Santo de Dios. No importa lo que pase, ¿ve? Nada, nada, ninguna tormenta, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo siempre digo a la persona, mira, nosotros podemos oponernos, resistir, tratar de lo que sea, ¿verdad? Pero lo que Dios tiene para ti, no lo podemos evitar. ¿Sí me entiende? Podemos oponernos, pero al final del día, lo que Dios tiene para ti, nadie lo puede evitar. Es más, ni lo puede atrasar, porque lo que Dios ya tiene es al tiempo de él, mi hermano. O sea, no, usted siéntase contento y alegre, no importa lo que pase alrededor suyo, usted se mantiene con Dios, mi hermano, ¿verdad? Y nada ni nadie podrá evitar que la bendición que Dios tiene para usted, lo que sea que tenga, va a llegar en el momento que él lo ha predestinado. Brinque quien brinque, ¿verdad? Se oponga a quien se oponga, ¿verdad? Aún el pastor se oponga. Hermano, porque usted no me puede tener miedo a mí. Yo soy un hombrecito, ¿verdad? Miren, ni pistola caro. ¿Verdad? Aunque a veces sí me van a poner una aquí, no por usted, sino por cualquier loco que pueda venir. Aleluya. Pero este, pero no, no. El temor hermoso, precioso que debemos tener tú y yo es al de arriba. El que puede dar y quitar vida, hermano. Bueno, pero lo que sí tenemos a él es que nosotros tenemos que quebrantar nuestro corazón. Todo puesto de corazón engrosado, tenemos que venir a él con corazón quebrantado. Entonces, ese quebrantamiento es el que va a producir en el corazón humano un arrepentimiento. Un arrepentimiento. ¿Y el arrepentimiento qué es? El arrepentimiento es un sentimiento de culpabilidad de haber hecho algo malo. ¿Y cómo vamos a saber si erramos o si hicimos algo malo? Hermano, por la palabra del Señor. Quizá alguna vez en su vida usted haya hecho algo que en el momento pensó que era correcto, pero después viene el Espíritu Santo cuando usted está en la palabra y le redargüe, ¿verdad? Le da cosita. ¿Verdad que sí? Y cuando le da ese sentimiento, produce como una tristeza porque, pues, hice algo malo, ¿verdad? Por lo general, las esposas, ¿verdad? Que, pues, hermano, especialmente las que han criado niños, hijos y todo, pues, van a gritar, muchachos. Van a gritar y, ¿quién no? Si, ay, Dios mío, tener hijos, eso es terrible, hermano. Ayer se casaba una jovencita, yo le decía, pobre de ti, ¿verdad? Sí, porque, ay, Dios mío, te cuento que. Entonces, pues, cambia todo. Pasó la luna de miel y ahora vienen los gritos, el estrés que ya va a venir mi esposo porque las mujeres tienen que cocinar y todavía tienen que trabajar las que trabajan, ¿verdad? Entonces, es un poco estresante, ¿verdad? Y, bueno, en ese momento de estreses ofendemos. Por eso es que a veces los pastores tendemos a ofender mucho. Fíjense, ay, Dios mío, digo, espero ser salvo, Señor, ¿verdad? Porque tanto estrés, ve a uno como que tiende a explotar de vez en cuando. Pero después uno se da cuenta que hizo mal. Uno se da cuenta, hermano. Y entonces producen otros, por lo general las esposas son las que vienen a amor, le dicen, ¿verdad? Perdóname. ¿Sabes que sí? Las mujeres, digo yo, digo yo que las mujeres son más sensibles o yo no sé si siguen con el sartén en la mano, ¿verdad? Nosotros los hombres de verdad somos un poquito más duros. Nosotros no pedimos perdón, hermano. Son un poquito más fuertes, ¿no? Más como que, pues, así crecimos, ¿no? Así que, dama, tú que tienes niño, pues, enséñalo a que sea más humilde y más tranquilo y que aprenda, ¿verdad? Porque a nosotros no nos crearon así. Entonces, bueno, pero produce el quebrantamiento, la tristeza en tu vida de que algo malo hiciste, produce un quebrantamiento y produce un arrepentimiento y el arrepentimiento te lleva a pedir perdón. Porque todos fallamos, hermano. Todos, todos. Desde aquí, mire, hasta allá. Yo le estoy predicando la bendita palabra al Señor, ¿verdad? Y esa es hermosa, pero el hecho que yo la predique no quiere decir que yo estoy libre de culpa, ¿verdad? ¿Ok? Y a veces por aquí que empieza mal la cosa y es difícil. Pero bueno, en eso queremos hablar. Y Jeremías, estaba dolido Jeremías, mi hermano. Bien dolido. Y muchos teólogos lo llaman el profeta Llorón porque, pues, fue fuerte el ministerio profético de Jeremías. O sea, trataba con un pueblo que no le quería hacer caso, hermano. Porque a veces a nosotros nos gusta más escuchar palabras dulces, palabras bonitas, palabras que te hacen sentir bien y no producen un quebrantamiento en ti. La palabra, de verdad, aunque venga dura y fuerte, el propósito de la palabra es que tiene que producir en ti un quebrantamiento, mi hermano. Porque, ¿qué padre le va a decir a su hijo que sabe que está haciendo algo malo y le va a hablar con palabras dulces? ¿Cuántos muchachos aquí les han dado cocotazos? ¿Verdad? No digan porque, pues, eso es un abuso. Con el sartén. Pero, este, no va a ir usted si de verdad hizo algo que no está bien, hermano. ¿Qué papá aquí no ha corregido a sus hijos? Y fuerte. ¿Ok? Eso no significa que usted no ama a su hijo, ¿verdad? Quiere decir que lo corrige, lo disciplina. Y, bueno, la palabra de Dios es así. nos trae una corrección a nosotros. A mí me ha corregido muchas veces, hermano. De verdad, me ha corregido muchas veces. Y me ha llevado a producir un quebrantamiento. Me ha llevado a producir un dolor. Y me ha llevado al arrepentimiento. Y eso me tiene que llevar a pedir perdón. Y eso es hermoso. Es un principio de vida, dice el quebrantamiento. Sé que el quebrantamiento es una acción de Dios, es un requisito de Dios para hacernos útiles en su reino. O sea, Dios utiliza el quebrantamiento para hacernos útiles en su reino. Así que si en algún momento de tu vida tú te has encontrado en un quebrantamiento, en un dolor, en una angustia, ese es un bonito propósito que Dios está usando para producir algo precioso en tu vida. Jeremías hablaba del dolor y la angustia cuando leímos aquí. ¿Verdad? Que Dios le dijo que por medio del profeta Jeremías Dios le dijo al pueblo si te convirtieres yo te voy a restaurar. Estaba tratando con un pueblo duro mi hermano, con corazones engrosados. Y por mucho que Jeremías les hablare, si te convirtieres y para convertirte ¿qué tiene que haber? Un quebrantamiento. Tiene que haber un corazón quebrantado para tú convertirte. Y ese quebrantamiento te tiene que llevar a escuchar la palabra de Dios. por muy fuerte que sea, por muy dura que sea, tiene que producir un quebrantamiento en ti y luego un arrepentimiento. ¿Y qué significa el arrepentimiento? Que si tú sabes que hay algo malo que tú hiciste, número uno pides perdón y número dos ya no lo vuelves a hacer. ¿Amén? Pides perdón y ya no lo vuelves a hacer. O sea, no podemos seguir en la misma actitud todo el tiempo mi hermano sino que el arrepentimiento en Marcos capítulo 3 cuando el profeta Juan Bautista le hablaba al pueblo de Israel y en otras ocasiones cuando le preguntaban dinos ¿quién eres? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? Porque había un desespero por saber quién tú eres y él simplemente le dijo yo soy la voz que clama en el desierto. Arrepentido le dice o sea quebrántense y cuando venían dice ahí Marcos 3 en esos versículos cuando venían venían muchos a bautizarse o escuche bien por eso digo que el arrepentimiento te va a llevar a una acción de hacer algo bueno y por eso es que aquí el que el que confiesa a Jesús y se arrepiente de verdad y muestran ese proceso y está dispuesto a ir a las aguas le enseñamos vamos a las aguas te bautiza porque le muestra a Jesús que de verdad en mí hay un quebrantamiento hay un dolor y no es que vas a salir con alitas de ángeles o dígame a los que hemos bautizado aquí que wow entonces yo no he pecado a veces es cuando más guerra te dio el diablo hermano porque se enojó y dice ya no te quiero más en la iglesia y te mete trampa y te mete así es más mira ese pastor feo que tú tienes y no soy feo de verdad o mira el hermano aquel como te vio mira que ni te llama el pastor mira y empieza el enemigo a bombardearte y somos probando pero en realidad nos lleva a una acción nosotros que nace de tu corazón sin que nadie te empuje voy a me arrepentí me dolí quiero amar a Dios y en estos tiempos hermano que están críticos hoy en día es triste y doloroso como la angustia que sentía Jeremías de ver a personas que no les importan están más desesperados por las playas se van a pelear a los gobernadores ábranos hasta con armas hermano que es eso que espíritu eso de arrogancia ábranos por ahí decía uno dame libertad dame libertad o dame el virus ese que ignorancia de mente rebelde que abran aquí que abran allá y ese es el desespero del pueblo en estos tiempos en vez de decir humillémonos ante Dios mejor venir delante de los gobernadores y tirarnos de rodillas y decir señor oramos por esta gente para que rijan conforme a tu palabra y no conforme a sus políticas pero no 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 entonces un corazón quebrantado de verdad te lleva a anhelar la presencia de Dios arrepentirte y produce en ti un cambio Juan el Bautista decía ser frutos dignos de arrepentimiento arrepiéntanse y conviértanse porque si ustedes se arrepienten y ustedes de verdad se convierten a Dios yo lo voy a restaurar si Dios dice que algo va a restaurar es porque tu vida sin Dios está hecha pedazos mi vida sin Dios hermano es un desastre en cualquier momento me puedo morir y no respeta edades verdad fíjese que acá no sé quién los hermanos posteó hay un jovencito que acaba de morir hace poco hermano verdad que duele especialmente si lo conociste tiene que producir un dolor en ti o sea que la muerte no respeta y hace poco un hermano me pedía oración por un niñito verdad que está pasando y está orando por ese niñito produce un dolor el dolor ajeno la empatía así que no respeta nada muchachos la muerte no respeta nada y por eso que tenemos nosotros que vivir quebrantados siempre delante del Señor con ese espíritu hermano que se entrega a él porque a veces nosotros los seres humanos creemos y pensamos de que quizá es lo que nosotros hacemos lo que va a impresionar a Dios no nada de lo que tú hagas va a impresionar a Dios por allá en la República Dominicana los que vieron la noticia salió uno que caminó creo que 150 kilómetros con una cruz al hombro y que Dios le dijo que llevándola a la playa y tirarla ahí iba a matar el virus que ignorancia verdad hasta donde llegamos y se le unió el gentil así hermano se le unió el gentil y la policía no pudo nada que hacer tuvieron que ir a esa playa hacer el rito y ya como le podemos creer a algo si no es por lo que nosotros hagamos que Dios va a orar Dios dice te voy a restaurar pero si tú te conviertes está hablando al pueblo al mundo pero la gente cuando digo la gente generalizo verdad las personas por lo general que usted ve nada le duele ni aun estos momentos pero gloria a Dios por ustedes hermano gloria a Dios por los que nos ven que hay algo hay una obra bonita que Dios está haciendo en nuestras vidas que bueno mire que verdad yo digo voy a esperar hasta junio pero hermano yo lo admiro a usted porque usted tiene deseo usted tiene deseo de buscar de Dios y ahí guardándola el distanciamiento en el amor del Señor mire yo le hago así lo abrazo desde aquí y lo siento en el alma pero ay no se siente igual I'm sorry pero yo si se lo envío con todo mi amor no tengo que abrazarlo ni darle un beso para decirle que le amo aquí del alma verdad ni tengo que hablarle palabras bonitas tampoco pero si créame que un momento de necesidad y yo puedo estar ahí lo hacemos porque Efesios 2 del 8 al 9 dice que por gracia fuimos salvos no porque yo haya hecho algo yo soy salvo por gracia por la gracia de Dios y mientras me mantenga ahí con un corazón quebrantado el va a hacer la obra y va a continuar la obra en mi entonces cada uno de nosotros sabemos que si Dios nos quebranta hay algo que Dios quiere hacer en nosotros hay una obra que Dios quiere hacer en nosotros cuando Dios nos quebranta y cuando sentimos ese sentimiento de dolor y yo quiero pensar verdad que alguna vez alguno de ustedes ha pasado un momento así verdad a veces nos ponemos enojones bravos y ofendemos me ha pasado a mi y después digo no no estuvo bien entonces ahí es donde tiene que venir el quebrantamiento pero no se puede quedar en quebrantamiento porque dije que el quebrantamiento produce arrepentimiento y el arrepentimiento te lleva a qué a pedirle perdón a la persona que tú ofendiste no a otra a la persona que tú heriste eso es entre tú y la persona yo no le puedo pedir perdón por lo que fulano le ha hecho al otro yo le digo perdón por lo que yo le hice a usted directo sin involucrar a nadie y eso te lleva a esa acción también nosotros cristianos cada uno de ustedes cada padre de familia sacerdote del hogar tiene que tener en orden su casa tiene que enseñar hasta sus hijos a hacer lo correcto tiene que enseñar a sus hijos por mucho que batalle usted tiene que instruirles en lo que es bíblico porque eso también lleva a una actitud que yo en realidad he cambiado hermano que yo en realidad he cambiado yo no puedo andar por la vida haciendo lo que me da la gana verdad sin orar al señor y es más usted tiene que buscar presencia del señor para que Dios le indique en qué área de su vida usted está fallando y tiene que orar por mí por cualquier asunto verdad que tengamos nosotros ayúdale al pastor y esto y lo otro pero ore muchísimo por usted para que Dios le dirija conforme a la palabra porque si hermano mire si usted se mete de verdad porque a veces tenemos tantas preguntas hay personas que a veces dicen pero qué quiere decir el cuerno de la bestia del apocalipsis o qué quiere decir esto y estamos más desesperados pero no te metes a orar ni a ayunar todo espíritu que esté en tu vida tú lo puedes quebrantar si de verdad oras a Dios y te metes en un ayuno hermano yo lo he tenido que hacer porque batallo mire soy carne batallo mi vida y aún así orando y ayunando hermano no es fácil imagínese si soy carnudo y chuletudo como dicen por ahí qué bar hermano ya hubiera matado a alguien quizá yo y mi carne por mi culpa no por culpa de nadie por mi misma culpa por no humillarme y por no buscar presencia del Señor y por no llevar esta carne hermano humillada la presencia del Señor porque aquí venimos un momentito pero tú buscas más de Dios en tu casa porque no para aquí hermano no para aquí tú tienes que humillarte entre Dios en tu casa y Dios te va a abrir las puertas de bendición a tu vida hermano Dios las abre créeme preciosas entonces aquí Jeremías estaba adolorido y por eso le decía al pueblo de Dios si se convirtieran y se arrepintieran yo los voy a restaurar y entonces dice podrás servirme entonces tú podrás ser un vaso útil a veces si tú llevas años en el evangelio no has visto es porque todavía estamos pasando un momento en nuestra vida que Dios nos tiene que quebrantar a mi Dios me ha corregido a mi Dios me ha corregido y gloria a Dios porque nos corrige hermano porque otra vez digo que padre no corrige a su hijo Dios nos corrige a través de su palabra en cualquier área y a quien le gusta la corrección verdad que no no nos gusta hermano que nos gusta que nos digan que bonito cantas que precioso te ves o que bonito predicaste que bonito esto eso se siente bien hermano pero que venga la corrección cuesta verdad entonces a mi me ha pasado entonces Jeremías le dice haré que seas para ah que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos y le diré algo hermano entre más tú te juntas con personas que le gusta el mundo tú no vas a poder cambiar entre más tú te embarres con personas que les encanta el pecado son soberbios altivos y no quieren nada con Dios igual vas a terminar tú cuando yo me empecé a acercar a los caminos del Señor yo no podía ni decir aleluya ni gloria a Dios y era un malcriado decía malas palabras si hermano este parecía un hombre educado verdad hasta la gente decía wow no lo que pasa es que me metí al ejército y ahí me dañé fíjese que entré al ejército sin decir malas palabras porque mi mamá creo que todavía tengo un medio diente aquí por gracia de Dios verdad pero mi mamá era rígida y cuando entré al ejército pues ya yo Lorena embarazada de ruincito pues ahí me dañé porque todo el tiempo mala palabra mala palabra suciedad y el cerebro pues lo absorbe y que pasa que ahí me dañé cuando yo llegué a la iglesia empecé a acercarme a la iglesia afuera era un malcriado pero creía conocer de Cristo pero como empecé a acercarme a la iglesia no podía decir gloria a Dios no podía decir aleluya me daba penita me daba miedito levantar la mano me daba estaba en un ambiente distinto pero gracias doy a Dios que hubieron personas verdad que oraron por mi oraron mucho por mi y entonces de tanto yo estar expuesto a personas buenas a personas que salían gloria a Dios que salían aleluya que los miraba orar ahí yo llegaba y me sentaba ahí en el banco y no podía ni quedarme a orar pero poco a poco en un ambiente del Espíritu Santo Dios comenzó a hacer la obra en mi empezó a pegarse me lo bueno tú no te puedes pegar de personas que son mala influencia en tu vida hermano yo tuve pastores que me corrigieron y ya los he visto en el internet tremendos y los amo y los respeto y los estimo hermano y eso fue lo que empezó a moldear en mi imagínese si usted deja a sus hijos que hagan lo que les da la gana verdad es más los que todavía no han tenido niños jovencitas ustedes van a tener niños cuando ustedes se casen desde chiquititos enséñalos cuando ya comiencen a gatear agarra tú la punta aquí de la sábana y ahí aunque la destruyan pero comiencen señales que hay que limpiar su cuarto pero si usted se los hace porque son niños llegarán a niños grandes y todavía se los tiene que hacer se va a casar y su esposa tiene todavía que hacerle eso entonces hay que comenzar entonces pero bueno ese quebrantamiento ese dolor que nace en su corazón en lo más profundo de su alma es porque ya su corazón no está grasoso ya su corazón está sensible y es ahí donde el Espíritu Santo entra y hace la obra en usted y es ahí cuando usted comienza a sentir el llamado de Jesús para acercarse a la casa de Dios porque hay algo que ni tú y yo podemos hacer con nuestras propias fuerzas por mucho que intentemos llegar a un corazón nosotros no podemos producir un quebrantamiento en un corazón pero cuando oramos aquí está produciendo todas esas oraciones esos ayunos está produciendo un fruto y pues hoy quiero a petición ok a petición porque me alegró ese mensaje esta mañana a pedir hermano Obi que pase por acá yo ya terminé de pedir acá este Obi dice que quiere entregar su vida a Cristo te paras ahí al frente verdad ahí el micrófono ahí mirando hacia el frente era ahí él me lo pidió hermano él me lo pidió pastor yo quiero entregar mi vida a Cristo me dijo y lo quiero hacer público quien hace eso hermano yo nada que ver si acaso yo lo asusto quizás por gruñón es el Espíritu Santo de Dios las oraciones de las personas que han estado orando acá y cada uno de ustedes hermano es una pieza importante en este lugar mire mírese la mano verdad usted le va a decir al dedo chiquito no lo necesito quíteselo no verdad y el dedo gordo que es chiquito redondo y panzón verdad tampoco tiene una función que no la puede hacer este todos nosotros unidos producimos produce el Espíritu Santo la obra que solo él sabe hacer así que pongámonos sobre nuestros pies extienda su mano hacia Obi y vamos a orar aquella oración de Romanos capítulo 10 versículo 8 en adelante que si dice cerca de ti dice Obi está la palabra cerca de ti mira dice en tu boca y en tu corazón que si creyese que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos dice serás serás salvo sé porque con el corazón dice verdad se cree para justicia pero con la boca dice se confiesa para ya que lo sabe para salvación amén y es eso precisamente lo que yo había querido hacer que nació de su corazón confesar a Cristo como su salvador y le nació primero en su corazón ahora lo hace con sus labios así que pues lo que nació en tu corazón Obi vamos a repetirlo ¿verdad? yo Obi en este día habiendo creído primeramente en mi corazón hoy he decidido confesarlo con mis labios que Jesús es mi salvador perdona todos mis pecados y me arrepiento y quiero deseo que me incluyas en ese libro de la vida porque el momento que tú vengas a rescatar a tu iglesia yo quiero irme contigo ayúdame Señor en mis humanidades en mis debilidades no permitas que me aparte te necesito así como Pedro te necesitó cuando sentía que se hundían las aguas pero si tú me sostienes de tu mano estaría a flote no me dejes no me sueltes no me sueltes amén un aplauso a Dios por esta